Los desafíos de la iteración regional, la inserción de Tucumán en el mundo. Para este espacio vamos a tener el honor de escucharlos a los señores Martín Carignani, quien es presidente de ACNOA y AFINOA, al señor Daniel Luchi, director del Grupo Luchi, y Enrique Gersi, que es exdiputado de la República del Perú, y una persona como muy conocida y que es un orgullo realmente tenerlo acá con nosotros hoy. El tiempo estipulado es de 10 a 15 minutos cada uno y después vamos a abrir a la ronda de preguntas. La presentación que vamos a ver ahora está dividida, tiene que ser rápida porque tenemos poco tiempo, está dividida en tres partes. La primera parte consiste en tener una idea de la citricultura de Argentina y específicamente del NOA para hablar de órdenes de magnitud. La segunda parte es cuál es la agenda que nos ocupa hoy como desafío para la actividad. Y la tercera parte es cómo estamos organizándonos para resolver esos desafíos. Así que arrancamos por la primera slide. Bueno, la citricultura representa básicamente el 50%, no llega al 50% de la exportación, 49% de la exportación de frutas frescas de Argentina, es decir, la citricultura tiene una importancia superlativa en lo que es producción frutícola a nivel nacional. Y hay dos grandes zonas, la zona del NEA y la zona del NOA. Son dos zonas citricultoras, pero muy diferentes. La zona del NEA es básicamente de dulce, la zona del NOA es el 85% más es limón. Y el limón tiene una potencia productiva y competitiva muy importante. En general, lo que nosotros vemos es que como productores hay 5.300 productores registrados en todo el país, hay 405 empaques y 22 industrias. Hay dos negocios básicamente en lo que es citricultura, el negocio de fruta fresca y el negocio de productos procesados industrializados. En el caso de fruta fresca, básicamente es el 25-30% del limón que se produce, va hacia ese destino, el resto va hacia la industria. Y en el caso de naranjas, es aproximadamente del 40 al 45% del producto que se produce, va como fresco y el resto se industrializa. Por supuesto, el polo productivo concentrado del limón está en el NEA y el altísimo porcentaje de industrias procesadoras está aquí en Tucumán. Lo notable del limón en Tucumán, básicamente, es que es Argentina uno de los principales productores del mundo de limón, pero además es el país donde más se procesa limón en porcentaje. El 60% del limón industrializado del mundo es argentino. Del limón procesado, muchos de acá lo conocen, sale aceite, jugo y cáscara. Quiere decir que de los productos industrializados del mundo que usan la materia prima del limón, el 60% de lo que se consume a nivel mundial proviene del NOA y un altísimo porcentaje de Tucumán. ¿Cuáles son los desafíos a los cuales nosotros nos enfrentamos como actividad? Hemos armado una agenda a resolver para los próximos 5 años, en donde nosotros debemos enfocarnos para ordenar nuestra actividad y poder hacerla sustentable a largo plazo. Esos puntos son básicamente, la primera es una agenda y un foco en la reducción de costos internos argentinos, el famoso costo argentino. Ahí tenemos la falta de infraestructura en la cual nuestra zona productiva se desarrolla, la falta de ruta, la falta de autopistas, la ineficiencia con la cual manejamos o tenemos la necesidad de manejar el tema de puertos, el costo interno por los costos distorsivos, los impuestos distorsivos que nos imponen los municipios, las provincias y a nivel nacional, la falta de financiamiento acorde a la actividad, la dificultad de acceso a un financiamiento de largo plazo y la dificultad para acceder a tecnología. Ese es uno de los grandes factores que nosotros vemos como desafío a resolver. El segundo punto es la necesidad de aumento de la productividad de mano de obra. Asociada a un problema de falta de competitividad y falta de tecnología, nosotros tenemos la necesidad para aumentar nuestra competitividad de que esa mano de obra mejore su productividad. Ahí hay varios factores que también están distorsionando esa productividad de la mano de obra. Entre ellos, la falta de tecnología, la imposibilidad de acceder. Los altos costos laborales que la mano de obra en Argentina tienen, básicamente son cargas sociales muy costosas que no tienen ninguna retribución hacia el trabajador, son cargas sociales que se pierden en el concepto de costo argentino y el cual nosotros no podemos recuperar. Cuando comparamos nuestra actividad desde el punto de vista de costo mano de obra con otros competidores internacionales, el costo de la mano de obra es 3 o 4 veces por arriba de esos competidores extranjeros. Entonces, lejos de querer nosotros que el trabajador perciba menos, lo que queremos es que ese trabajador tenga mayor productividad y que los costos laborales tengan relación con la productividad que esa persona está ejerciendo. Y otro factor muy importante relacionado al costo laboral es el costo de la informalidad. El nivel de informalidad en la actividad es muy alto. Por lo cual, uno de los desafíos que nosotros tenemos es cómo hacer y cómo de alguna manera diseñar un proceso por el cual logremos controlar esa informalidad laboral. El tercer punto del programa es el desarrollo de mercados. Y ahí tenemos dos focos. Cuidar y profundizar los actuales mercados y poder acceder a los nuevos mercados. Los mercados históricos y tradicionales de la Argentina son la Unión Europea, son los países del Este Europeo, Rusia, Balcanes y después algunos países del Sudeste Asiático. Este año, ustedes saben bien, se abrió el mercado de los Estados Unidos. Bien, esos mercados tenemos que seguir trabajando para su sostenimiento y en el caso de Estados Unidos, cuidarlo y desarrollarlo. Ahora, hay otros mercados muy importantes como son China, Pakistán, India, donde nosotros tenemos que trabajar para lograr su apertura. Y el cuarto punto, no el menos importante, es lograr cuidar la fitosanidad de la región. Es decir, nosotros debemos cuidar nuestro patrimonio fitosanitario. La región del NOA específicamente tiene problemas de orden cuarentenario, que son enfermedades que pueden imposibilitar el acceso a algunos mercados, pero además tenemos la amenaza de otra enfermedad también muy grave, que es el HLV, que tenemos que evitar por todos los medios que esa enfermedad ingrese al sector del NOA. Entonces, básicamente, esta es la agenda en la cual las instituciones y las empresas estamos enfocadas para resolver. Cuando nos encontramos con esta agenda, dijimos, bueno, ¿cómo vamos a resolver esto? ¿Basados en qué? Y ahí apareció la palabra institucionalidad. Nosotros lo que dijimos es, de alguna manera, asociados colaborativamente a empresas que comparten los valores, que comparten una actividad, que quieren proteger su negocio y su actividad para el futuro y para el largo plazo, necesariamente debemos organizarnos distinto y pegar un salto de calidad. Y lo que hicimos fue unirnos. Entonces, a partir de un trabajo de muchos años muy valioso que se había realizado en Tucumán, que fue la Asociación Tucumana del Citrus, lo que se refundó fue una asociación que incorporara las otras provincias, incorporamos Salta, Jujuy y Catamarca, y se armó una cámara regional, citrícola, que incorporara no solamente el limón, sino también naranja, mandarina, pomelo, básicamente toda la citributura del NOA. Y al mismo tiempo, potenciamos otra institución, que es Afinoa, que es una asociación fitosanitaria del norte argentino. Ambas hoy están trabajando coordinadamente, por supuesto antes lo hacían, pero con otros criterios, lo que hemos hecho es potenciarlas, básicamente la misma gente que está trabajando, pero con una visión más global y con un programa de largo plazo. Entonces, el primer paso que dimos fue reorganizarnos institucionalmente. El segundo punto es, para cada una de las agendas que nosotros tenemos que resolver, armar un plan de acción. Y allí básicamente, cada uno de los puntos, no lo voy a leer uno por uno, pero lo vamos a ir pasando, cada uno de los puntos en donde nosotros tenemos que resolver un plan de acción, y básicamente lo que nosotros queremos trabajar es en implementar soluciones de largo plazo, y que realmente sean concretas y se puedan ver plasmadas en una política de largo plazo asociada con las provincias o con el gobierno nacional. Por ende, lo que terminamos formando fue una agenda en conjunto a nivel provincial y a nivel nacional, que está en proceso, no lo estamos terminando, en realidad estamos recién arrancando, y ese es el ánimo, una colaboración pública-privada para lograr que estas políticas realmente tengan éxito. Básicamente, como en reducción de costos internos, estamos trabajando en ver de qué manera podemos reducir los costos logísticos, potenciar el acceso a otros puertos, por ejemplo, los puertos de Chile y sacar productos por el Pacífico. Trabajar en diferenciar los costos laborales no salariales y realmente darle potencia a que los costos laborales como cargas sociales vuelvan al trabajador de alguna manera y si no, que no se cobren. En fin, hay toda una agenda con los gobiernos como para por esto llevarlo adelante. En el caso del aumento de productividad y lo que es evitar la marginalización, estamos en vías muy cercanas de firmar lo que se llama un acuerdo con responsabilidad gremial, en donde básicamente ya la formalización laboral es obligatoria y se pagan las cargas sociales relacionadas a índices de productividad asociados por productos de exportación. Lo cierto es que eso lo podemos hacer porque gran parte de lo que nosotros producimos se exporta, por ende los ratios son directos y están correlacionados. X toneladas de producto a cantidad de jornales utilizados para esa cantidad de productos. Por eso la carga social va directa. En el tema de desarrollo de mercados, tenemos que seguir trabajando, tenemos que profundizar nuestra presencia y promover con campañas concretas la promoción del consumo de cítricos y la presencia nuestra como industria en los distintos países donde queremos estar presentes. Estamos haciendo ahora actividades, continuando con actividades, pero profundizándolas. Este año vamos a estar muy fuerte en PMA y en el resto, PMA es una feria muy importante en Estados Unidos, ya vamos a estar presentes como exportadores el primer año y vamos a profundizar la presencia en los otros países a los cuales tradicionalmente enviábamos productos. Y en el tema de fitosanidad, básicamente en lo que nosotros estamos trabajando de vuelta, es en estos convenios públicos privados, trabajando en convenios con las distintas provincias, junto con Afinoa y junto con el Gobierno Nacional, para proteger las fronteras del NOA, evitando específicamente el ingreso del HLV y trabajando fuertemente sobre un mayor control y un mejor manejo de las enfermedades cuarentenarias, como les decía, puede estar impactando el acceso a los actuales mercados o a los mercados nuevos. Para concluir, rápidamente. Nosotros estamos convencidos que la única manera de poder implantar, implementar estos procesos de largo plazo para la industria, es en un trabajo colaborativo entre los privados y hacer convenios de largo plazo con los organismos públicos. Y firmar estos convenios y cumplirlos. Por ende, para eso necesitamos trabajar en un esquema de seguridad jurídica. Nosotros mismos nos obligamos en un esquema de seguridad jurídica organizándonos mejor o con mayor amplitud y mayor potencia desde el punto de vista institucional, en donde tenemos que seguir aportando y dedicando esfuerzo, pero la idea es que realmente haya una institución organizada, potente, profunda, y que sea la portavoz de una citricultura o en un consenso hacia los gobiernos provinciales y nacionales. En tercer lugar, lograr tener un equipo capacitado, altamente profesional, y que logre hacer diagnósticos reales, realistas, y planes de acción que puedan ser llevados adelante. Nosotros con este plan de acción que les he mostrado y esta planificación de acciones concretas, creemos que estamos dando un paso adelante. Y por último, dejar de lado lo que son las individualidades y a través de un fuerte pragmatismo y objetividad, empezar a atacar los factores de falta de competitividad que realmente afectan nuestra economía. Hoy lo hemos hablado, muchos expositores de distintas formas lo han expresado. Nosotros estamos convencidos que enfocados en algo concreto, siendo muy pragmáticos, muy objetivos, teniendo un buen diagnóstico, un buen plan de acción, y trabajando en conjunto de manera colaborativa, vamos a ir logrando los objetivos que necesitamos para la actividad. Gracias. Muchas gracias, Martín. Gracias. 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 Gracias.